y en este caso denis peña acusa en directo a jessica pereira por supuestamente haberle montado una campaña de maría ramos villalón la cuenta denis peña la comunicadora y panelista de alofoque radio show pues se encuentran en una discusión con jessica pereira y casi incluso se van a la estompada tras denis acusar a jessica de haberle montado una campaña de maría ramos en los medios de comunicación vamos a ver mira yo ni entendí siéndote sincera yo no sé por qué que están peleando porque fuera nada que fuera me está montando una campaña de maría de maría que de maría ramos por ello no entendí la campaña de maría ramos en la gatita de maría ramos ya esconde la piedra y tira la mano si tuviéramos en el barrio te dijera también que otras cosas para que decírtelo así que si hay que decírtelo así entonces no creo nada tampoco porque yo no está famosa campaña y mira y antes de entrar aquí a los sobrosos que hablábamos cuando inició denis peña en el edificio rojo siempre se mencionaba de que una mucha muy linda y ver que navegato tranquila no había polémica de ella nunca se vio más raro si alguien tuviera una campaña supuestamente en este caso ya cosa jessica subir hasta los mermeros se quiere capinín y verdad activo en esa vuelta pero nada que ver eso ningún tipo yo no ve eso y yo la sigo a denis me gusta como ya comunicado una foto de denis por favor yo la sigo a denis yo la sigo a denis y denis es muy muy yo no la conozco ni nada pero hay que seguirla vamos a ver denis si denis está bien que lo que ella es comunicado comunicadora aprobíen denis y eso de mi peña y si tú eres mejor de mí que jessica te conozco pero de la de denis o amelia no amelia 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 no tiene comparación yo le he llamado la amazona del caribe amelia alcántara no hay comparación con esa mujer ahí se conjuga todo belleza dulzura diablura todo lo que termina en ura eso es amelia alcántara y que también de ellos es que tienen que hacerlo obligatoriamente porque se está confundiendo la gente eso de meterle a bloque eso a un segmento de la población específicamente la parte sur del país que le gusta esa vaina de los chismes si va a ellos no le gusta esa vaina de que desde un programa cuando tú ves de que compañeros tratando de atacarse la gente lo que te quita y te cambia eso no se usa para acá para este lado para este lado lo que comemos yuca y lo que hablamos con la y nos gusta más el entretenimiento la chercha la vaina la bacanería pero ese pleito por ejemplo aquí me hablan de que son figuras disculpen mi ignorancia pero esa joven no había tenido el placer y el privilegio de verla por favor si me pueden poner la imagen porque me encantaría volverla a ver y seguir viendo la más miren qué cosita más tierna dios mío eso está para comérselo con los dedos si uno no vi está no quita cosa así es lo que uno quisiera ver aquí por eso que de que estén chimeando tratando tirándose los trapitos esos entre compañeros o realmente a este lado nos gusta de peaje para allá puede haber que guste pero para acá para si va o no eso no va a denisto me gusta saber involucrada en eso porque que ella sea como te digo ya me han tenido limpias después de su carrera de que inició el edificio rojo tú ves con que yo la veo a ella no tuve como la veo a ella como una melisa santo bebe en cuanto a bebe denis sí a tuve vamos bien en cuanto tuve al porte como ya se maneja en cuanto como ya hablen los paneles y eso así como tranquila pero como que se está dejando llevar desde ahora de la de está metiéndole al bloque de estos chismes to show que puede ir bajando un poquito ya los fans que me incluyo que ya tiene por cómo es ella como interpretar las cosas recuerden sé que así mismo empezó en el fanuñe también muy chula la gente adoraban el fanuñe entonces también le cogió con el chimi la cosa y la gente acabándola horrible en las redes sociales entonces hay que saber porque tú puedes destacar de sin tener que meterle a blog de melisa santo no está en chimoteo pero con su carisma su empatía su buena comunicación que ya sé de todo literal si ella tiene que hacer un papel de comida lo hace tiene que ver si se como una gente lo hace entonces eso mantendo que se destaque mucho y la busca muchísimas empresas muchísimos eventos ella está dando de que hablar allá con su trabajo su trabajo exactamente entonces a denis yo la veía así pero como te digo tiene la oportunidad en el edificio rojo bastante bueno porque no la quisiera pero no te vaya por esa línea del chisme porque es como dice lo foco que y yo lo ha dicho el edificio rojo no solamente los radios de los podcast hay muchísimas cosas más que tiene más limpia más chula en la cual se puede destacar ella a denis yo la veía más en otro campo que en este realmente y tú camila tu perfila por ejemplo tú en ese niño de vibra en un dimensi directo déjame la foto de denis por favor fija la elección ahí no hay una añáñara por parte santísimo tú te perfilas de un programa de lenguado diciendo que fulana te quito un jebo que tú le quitas tu jebo a fulana jamás no para allá que vamos prepárate yo tengo mi línea clara aquí tuve que nosotros hablamos de farándulas pero como un ámbito objetivo crítica constructiva pero nadie que no que yo les lo quite que fulana fue porque yo fui primero porque tú porque yo porque yo porque yo como que en el tercer medio y destruir al otro no va conmigo para nada lo que le digo que del peaje para acá esos asuntos no gustan mucho y si es mentira pregúntale a wii sosuel que quiso hacer todo lo que sea foco en la capital lo que se lleva a santiago y el resultado ya todo ya lo sabe